La vida es el antiguo presidente, y ahora ha conectado a este chaval, que en verdad no pinta nada, porque aquí el tema da gente. A lo que yo me vengo a referir, yo grito pa' que se entere la gente, y antes de que naciera un pideón, y sin armado tanto soy yo, mi marido ya era independiente, y aquí el tema de la protesta, unión pa' de millar, que vamos a hacerle a todos más, unión pa' de millar, que la falla en verano ya no hay más que acabar, unión pa' de millar, que el trato con la tabla y el piano que te pide con el plato, por aquí no pasa más, unión pa' de millar, que tocan la bala y se queden a mi calle, que va a disfrutar. ¡Vamos y disfruta, ta la la la! ¡Túrpio, alegría! ¡Túrpio, alegría! ¡Túrpio, alegría! ¡Ole, yo, pañe! ¡Túrpio! Uno siempre es discrepado con un tema Como es el tema de las prostitutas Habrá quien diga que no es un problema Que su cuerpo lo disfruta Que es un trabajo como otro cualquiera E incluso debería cominar Dios siempre es discrepado con un tema Hombre, como la culpa es del hombre Que sus mentiras esconde en la cama de un poder Pobre, como una mujer más pobre Que le cumple los deseos que no cumple su mujer La culpa de tantos guaros, tantos maridos cobardes Que engañan a sus mujeres Mientras que marcan en casa ¿Cómo es posible que apague en pleno siglo XXI? Que engañan el porno y las putas Juntos fuertes de consumo Estamos colaborando y alimentando una guerra Que mandan a las mujeres y sus derechos en tierra El hombre tiene la culpa con su machismo de mierda Que allá por él no se han perdido Y suerte es que acabo la reunión Tanto la gente la va a intentar Juntos fuertes de fuerza Juntos fuertes de fuerza Bastante el enero Beach Juntos fuertes en San Juntos fuertes delsa Hombre, toda la culpa es del hombre, que en sus mentiras esconde, en la cama de un poder Pobre, como una mujer más pobre, que le cumple los deseos, que no cumple su mujer La culpa es de tanto guarro, tanto marido cobarde, que engañan a su mujer, mientras que matan en casa Con burrabas a la tarde, como es posible que apague en pleno siglo XXI, que engañan por lo y la puta, juntos fuertes ven con su amor Estamos colaborando y alimentando una guerra, que matan a las mujeres y sus derechos en tierra El hombre tiene la culpa, con su machismo de mierda, y allá por él nos da un pedo Y suele que acabamos la reunión, tanta estrada y tanta mujer de fuerza ¡Aplausos! 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 Si le va a cantar Todo el mundo De mon pichita mía Ay no sé quién te pondría Había ese nombre tan feo Que yo me creía Que el nombre cambio del mundo Era de la vida Afrodito por Dios Muy temor no compran Nada si no es catala No compran el día Ni compran el copilán No compran aquí Ni una telera Ni un bistec Y hasta el salchichón Tiene que ser un espete Dice que todo lo compran En Cataluña Que son productos De calcina pariós Si me pago la peluca Llego de puta Se la ha comprado En el millonario Venga fiesta Venga fiesta Por aquí Por allá Dice que Que si va Y a vivir Que son los días Un libro como quieras Pero no Y allá va la policía Hay que buscarle un remedio Al tema de mal Serona Quirán Vilar que es mi vecina Catalana Independista Pero muy buena Persona No le habla el basurero No le habla el camisero Se están pasando ya velas Que la pobre Que la pobre coge la infos Que hasta la civil Y pasa de Más florito Por Dios Con sus ideales No está pasando fatal La copia Está viento Ya no quiere Ni pagar Porque me la insultan Y es que le dicen De todo Le han roto a pelar La cristalera del barco Y es que está en catarana Que se le nota No fíjate Si se la tacaña Que más lo grande Quizá Tiene el aire Abunda En el barco Y la bandera Paña Venga fiesta Venga fiesta Por aquí Por allá Que si bien Que si mal Que a mi gente Son dos días Por primero como quieras Pero yo Tiene el aire A la policía Atención que el presidente Acordamos un manifiesto Pa' vivir en esta calle Y estos son los mandamientos Siempre, siempre, pero siempre Aquí manda el capital Porque la vela es la vela Aunque no sea catarán Diles que te duperse Les queso da mucho postillo ¿Dúperse de por qué? Porque si pichar Porque si Se juro A aquel que se le ocurra En su casa hace una fiesta Se le deja abandonado En la barra, en la barra Sin más Triste compatria Que de una barriga Y un platito De ketchup De gambas, querido De gambas Sincero Hay que ir de billones O de victorio Lufino Y que a nadie se lo curran Compran la ropa en el chino Uno Dos Tres Sigue Cero Para quinientos Dale caso Cuatro Que sea gente pudiente Y que tenga un buen trabajo Si no te gustan mis normas Vamos, dale El siguiente Cualcarado Aquí no se fuga Aquí no se vende Aquí no se vende Y mujeres Aquí no se vende El octavo No ven y décimo Y sacrabo Es que hay que protestar Por todo Y es que todo A mi sal Que va a vivir En mi sal Ahí que estaba Forró Y ha comprado Una trompera Al niño Que se la pinta La pinta De la sala El rojo Y no ven y a dormir El niño Que se la pinta ¡Trompera! Y el niño Que se la pinta A la hora De la cinta Que tiene ya El copo Ahí Que se fue Besando Y a Santa María Papa Puse al niño Que ha llegado El día Y a quien hay El niño Pero vive Llegaro En su puerto La pinta Al banderí Tenemos ya El edificio Un piso Que está vacío Y hace un par de semanas Que mismo un hombre Ya lo tenemos Casi vertido No ve quién El ascensor En vez de Con las carreras Y le hizo Una prendita De protocolo Pa' ver quién era Y así Con el cotillero Con los mando A la familia entera Profesión Es tú Se lleva Toda la tarde Con el martillo Como vos Y en el niño El niño Es una promesa De rock a rock Con la batería Y la niña Es la más de guapa Ha salido Trabajista La madre Y como le contas Lamento Posamos Una escuela De baile Un terrorista Seguimos con la tenita Por si tenías Un punto bueno Y ese manu Era de movernos Era de movernos La quinta y al carajo Llego Un plan Y eso El primer Moreno Se hacen fiesta Se hacen fiesta Los Paz Los Paz Nosotros en otra fiesta Pero en el ático Del militar ¡Hombre, don Caspar! ¡Ah, Chandelé! ¡Oh, Chandelé! ¡Candera blanca! ¡Piter K! ¡Señala a sus pies! Desde aquí Ya azotea Me siento en la gloria Desde aquí No se escucha Ese taconeo De las niñas monas Las niñas busconas Lo veo las litronas No me ciegan los olores Afritanca de las flores Que aquí los vecinos Nos montamos una fiesta Pero aquí no se escucha Ni al marido Ni al camela Y nos ponen Para bailar Si la música puesta Ni siquiera en la orquesta Y solo se escucha Silencio Y el carrito En mi salsa Tomando mi fantasma Hablamos de coros De música cine De libros De fútbol De semana santa A mí es que me encanta Que me gusta Mi concierto De los héroes Del silencio Y del fútbol Me encanta El minuto silencio Que me gusta A mí un paso Hablamos de silencio Si por un millón No tiene ni pa' un mojae Pero con ahí Con tu moto Tu coche Y tu braza Caray Y del fruto De las flujos Que Dios lo entienda O bienes criaturas Cómo se puede Llevarse el ritmo Con cuatrocientos Salen los jueves Salen los viernes Salen los sábados Y los domingos Te vas concierto De las pirugas Anda el cabraco Y anda el tiquito A con gasparo A con gasparo A con gasparo Y si tu cabraco Y juegas Pamplona Te cojas Ciertan al sur Y yo siento El gilimora Eternamente 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 A vomitar Saben un poco ensañar Y con la noche Le tocó la corriente Que cuatro meses Mandao Esta gente Hay que alegría Te ha entregado el carnaval Y hace la pala piña Que ha destino Hasta luego Se va pa'l casco antiguo Con los gilipoteros Me tengo un gran aprecio Los quiero como hermanos A gran calla Como le cortaba las manos Que aquí se marchan Con sus cosas Para morir cada ferrero Para entregarte Sus acordes Y regalarte Sus te quiero Un besesito en que cada Y rompe por los pecados Y mandamientos divinos Un besesito en que cada Un besesito en que cada Y rompe por los pecados Un miseria Trajo un hueque en fin y yo Y colorea su caña De tu pleca Sobra por vez de papel y yo Ver un picoso sonido Que soporto yo Ver que acelera el ritmo De mi corazón Que se casara mi soñita Y en la calle Que me va a ir a tu chá Y un canaó al cantabal Que se cree que se quiere ¡Que se cree que se quiere ¡Verdad! ¡Gracias!